Como paso uno, vamos a proceder a aplicar un primer que nos va a ayudar a fijar la base. El segundo paso es aplicar iluminador en donde queremos iluminar las facciones de la clienta. Como tercer paso, vamos a proceder a aplicar una celibia. En el próximo paso, vamos a aplicar un primer de ojo. Inmediatamente aplicamos la sombra que vamos a utilizar. El siguiente paso va a ser delinear en la orillita de la pestaña. Ahora, para darle un toque especial al maquillaje, vamos a aplicar una brillantina desde el lagrimal, difuminándolo hacia la mitad del ojo. ¡Suscríbete al canal!